Los despachos de productos a domicilio han sido de gran ayuda en medio de esta cuarentena total, que se decretó para Iquique y Alto Hospicio hace ya más de tres semanas. Tanto restaurantes como distintos negocios han tenido que cambiar su manera de venta y realizar los conocidos delivery. Estuvimos un mes cerrado cuando comenzó esto y fue un tiempo bastante difícil para todos nosotros, para el equipo. Entendimos que había efectivamente a través de la cuarentena un problema que resolver para las personas, que tiene que ver con la logística justamente, los repartos de la alimentación y todo lo que corresponde al servicio de almuerzo. Hay quienes también prestan servicios de taxi para el traslado de mercadería, medicamentos y otro tipo de productos. Ellos nos cuentan qué tipo de productos se trasladan y dan ciertas recomendaciones para utilizar este tipo de entrega. Sale mucho lo que es dulces, el sushi, la comida rápida, hablemos de, no sé, los sándwiches, las pichangas, comida rápida. Ya ha salido, sale mucho en el horario de la tarde y casi noche. En esta última semana también mucha gente ha llamado por encargos para llevar productos de la restricción vehicular que hay. Yo ahora me dedico a este rubro, a este nuevo rubro en realidad, por la alta demanda que la gente necesita que le lleguen insumos a su casa, tanto alimenticios como de primera necesidad, ¿cierto? Igual hay que tener en claro que hay que tener ciertas medidas presentes para llevar este servicio a cabo. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, usar guantes, el uso de alcohol gel, ¿cierto? Evitar manejar dinero en efectivo, en lo posible que todo sea transferencia bancaria. No ando con nadie dentro del auto, solo yo, sanitizo el auto cada cierta entrega, ¿cierto? Pero, no, a cuidarse, chiquillos. Y cualquier cosa, consulten mi número. El aumento en el uso de este tipo de servicios de deliveries ha permitido, de alguna manera, simplificar la vida en cuarentena. Evitamos salir de casa y al mismo tiempo ayudamos a quienes se tuvieron que reinventar para seguir trabajando. ¡Gracias!